querida y ligurumista hoy visitaremos tricot mania sucursal fraiser bando querida y ligurumista se bienvenida a dimensión ilis crochet y en esta sección de lugares chidos para tejedores visitamos la sucursal de tricot mania que está en fraiser bando como siempre hay artículos tejidos bien chulos de bonitos que tienen costos lo cual también nos ayuda muchísimo a guiarnos sobre todo si tú no tienes idea de cuánto cobrar por tus productos también me encontré con que hay clases de tejido creo que hay a crochet y dos agujas aquí puedes ver la vitrina principal donde la verdad hay una gran variedad de productos tanto nacionales como importados tienen muchísimos accesorios como tú puedes ver aquí tanto de dos agujas como crochet botones hay muchísimas marcas telares aros para bordar y esta pared bueno esta parte de la pared creo que fue la que más me gustó porque están esas cintas métricas super chulas tijeras de gran variedad y sobre todo los marcadores de punto que pues ya yo creo que soy adicta a ellos aquí puedes echar una miradita a todo el producto que tienen creo que ese hilo que está ahí es elástico no me dio mucho tiempo de revisar todo pero si de grabar para que tú puedas mirar y te comparto también ya más de cerca algunos costos de los ganchitos porque pues obviamente una inversión en un gancho no es gasto es inversión entonces manita como siempre te recomiendo que cures tu depresión yendo a comprar materiales sí porque así te ocupas y no te preocupas saben a cuál le tengo una gran así curiosidad ese material chenil y ese xl también y espero que pronto pueda probar alguno a ver si con un ajolote xl ahora que se viene el día del ajolote y el aniversario pero aquí te sigo mostrando los costos obviamente que algunos costos tenían descuento por el buen fin pero como siempre hay variedad super padrísima la atención ni se diga porque eso es algo super importante para mí justo porque pues te voy a contar un poquito que fui a buscar a sucursal san paulo juanito y no estaba ahí entonces vine a perseguirlo acá a fraiser bando y fue una grata grata compañía porque además juanito nos trató súper bien y nos dio algunos obsequios vale entonces yo feliz el team y les crochet feliz de asistir a esta sucursal te invito a que vengas que también te repito tienen clases a crochet y dos agujas checa la página para que puedas mirar ahorita pues abren el día 2 de enero regresan de vacaciones entonces ya podrás asistir a las sucursales a adquirir tus materiales y tomar tus clases de tejido gracias por acompañarme aquí te muestro el material que me enamoró desde la primera vez en san pablo gracias mi leita por obsequiarme este es el material con el que voy a hacer colaboración que pronto sabrás que es y gracias juanito por los regalos muchas gracias 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 y aquí las fotos en este increíble mural de sucursal fraiser bando nos amo chao